Solicita a Fiscalía General de la República procesada a Rosario Robles por estafa maestra. La Fiscalía General de la República pidió a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio Sur, vincular a proceso a la exsecretaria de Desarrollo Social y exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles Berlanga, por ejercicio indebido del servicio público en relación con el caso conocido como la estafa maestra. De acuerdo con una investigación periodística, la estafa maestra consiste en una red de 128 empresas fantasma, a través de las cuales el gobierno federal desvió miles de millones de pesos. Luego de una serie de documentos dados a conocer por la Auditoria Superior de la Federación, se reveló que el gobierno federal utilizó 11 dependencias federales, entre ellas Cedesol, Banobras y Pemex, mismas que entregaron contratos por 7.670 millones de pesos a las más de 100 empresas. Algunas de estas no contaban con infraestructura o personal para brindar los servicios por los que habían sido contratadas. Durante el sexenio pasado, Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dependencia que formó parte de las contrataciones relacionadas con los estudios millonarios según la Auditoria Superior. En la petición reciente, la Fiscalía expresó que la Auditoria Superior de la Federación se presentará en calidad de víctima indirecta del delito, por lo que probablemente asistirá a la diligencia un representante de dicha institución. En tanto, el juez del reclusorio Sur citó a Robles para el día 8 de agosto a las 11 horas. Ante esto, a través de una carta, la exsecretaria aseveró que la Fiscalía está violando sus derechos por dar a conocer que existe una investigación en su contra. Además, en la misma señaló que efectivamente se le notificó del citatorio para el día 8 de agosto, pero que en dicho citatorio no se establecen ni las causas ni los hechos que le imputan.